Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, el maestro Francisco Cruz, periodista, escritor y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Pues mira, muy bien, es en ese mar de informaciones que casi nos ahogamos, ¿no? Así es, Paco. Por ejemplo, déjame preguntarte, antes de entrar a este tema de lo ocurrido en Nuevo León, ¿es buena noticia o mala noticia que las autoridades estadounidenses sigan pidiendo más tiempo para revisar pruebas en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos? Yo lo veo positivo, pero ¿cómo lo ves tú? Pidieron dos semanas y media más y que van a presentar declaraciones incriminatorias, más pruebas, siguen revisando las autoridades estadounidenses la información para llegar en algunos meses contra Genaro García Luna. Mira, Vicente, no, bueno, para Genaro García son muy malas noticias porque lo nuevo o lo relevante en las declaraciones de ayer, en la moción que presentan para pedir dos semanas y media a los fiscales, es que prometen presentan declaraciones o pruebas incriminatorias, pero no solo contra García Luna, sino altos funcionarios del gobierno de Calderón. Entonces, hay que ver hasta quién o quiénes van a llegar. De los policías ya los conocemos, pero prometen presentar declaraciones incriminatorias, es decir, pruebas contra García Luna, que deben tener cualquier cantidad, pero mira, también es como una especie de presionarlo todavía más para ver si va a traicionar a alguien, a hablar. García Luna tiene, mira, pruebas contra Calderón, contra Margarita Zavala, contra Enrique Peña Nieto, contra Miguel Ángel Osorio Chong, contra Jesús Murillo Karam. Es decir, García Luna, García Luna tiene todos los expedientes criminales de los políticos piistas y panistas de primer nivel. Entonces, Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Lo que hace siempre, presionar, estirar hasta donde más se pueda. No, me parece que es muy buena noticia, pero manda noticia para García Luna porque todavía, ahora están ya involucrando a otros personajes, no han dicho quién o quiénes, porque apenas van a presentar las, apenas presentaron la moción ayer, pero García Luna se le está cerrando el cerco, no solo de él, que a él ya lo tienen, sino el cerco de sus colaboradores y de otros funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y yo quiero imaginar que van a llegar hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue que le soltó finalmente miles de millones de pesos una vez que ya estaba en Estados Unidos armando su empresa de inteligencia. Querido Paco, déjame preguntarte sobre el caso de la muchacha de Bani, Susana Escobar Basaldúa. Esta muchacha de 18 años que desapareció luego de asistir a una fiesta y cuyo cadáver, todo parece indicar, ha aparecido en una cisterna, en un motel allá en Escobedo, Nuevo León, y en medio de tantas declaraciones desafortunadas de funcionarios desde el ya me cansé o la verdad histórica del procurador en ese entonces Murillo Karam, llegamos ahora a lo que dijo el secretario de Seguridad Estatal, Aldo Fachi, de que se trató de una falla humana masiva. Para mí resulta un escupitajo en la cara que digan que se trató de una falla humana masiva, haber revisado una, dos, tres, cuatro veces ese mismo lugar, y hasta en ese entonces darse cuenta de que el cadáver de la muchacha estaba al interior de la cisterna. El padre ha sido entrevistado y sostiene que a su hija la asesinaron y que sembraron el cadáver. En esa zona ha sido crítico el señor Escobar del actuar de la autoridad, que dice que su mayor error fue el confiar en la autoridad. Ahora el gobierno federal estaría apoyando al gobierno que encabeza Samuel García, quien por cierto, en plena controversia, en plena polémica, en pleno dolor por la muerte de esta muchacha, se va de Gira a Texas en estos días. Mi querido Paco, escucho tus reflexiones, tus opiniones sobre este caso de Devani. No, mira Vicente, es un caso terrible, pero que además encuadra dentro de la formación de los funcionarios priistas, panistas y ahora de Movimiento Ciudadano, que ha dado una lección de que va en ese camino, ¿no? Cuando el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fachi Suazua, declara que hay una falla humana masiva, en realidad lo que hace es decir algo muy bien pensado. Es una manipulación perversa para culpar a la sociedad también. Es una falla humana masiva de quién, ¿no? Es una falla humana masiva de ellos. Es una manipulación para involucrarnos culpablemente en la desaparición y posterior a encuentro del cadáver de Devani y Susana Escobar Basaldúa. ¿Sí? Porque solo así se van a quitar o intentan quitarse las fallas de origen, la negligencia, la apatía, la incapacidad, la soberbia, el fracaso de sus protocolos. Mira, no siguieron un solo protocolo. No, no, no. Hay un señalamiento de una falla humana que es bien seleccionado. No, mira, no es una declaración de banqueta, sino un señalamiento periodístico para atraparnos en todos, como cuando el PRI decía, la corrupción somos todos. No, espérate. La sociedad de Nuevo León ni el resto del país podemos involucrarnos en eso. No, ellos tienen responsabilidad en todo el fracaso de la investigación. No respetaron, mira, ni un protocolo. No aseguraron la escena ni siquiera de donde apareció el crimen. Creyeron en las declaraciones de los empleados del motel. Hay un espacio para proteger, para proteger o a los dueños del hotel, que se habla de un par de españoles, que ahí están los nombres. Vaya, no, no, no es un secreto. Y de personajes del PAN y del PRI y ahora de Movimiento Ciudadano que protegen la prostitución y la trata de blancas. Están alterando y dándonos una declaración para desviarnos de todas las fallas de la justicia, del asesinato y la desaparición de mujeres en Nuevo León. Que mira, solo este año ya están cerca de 400, el número en 400. El año pasado fueron más de 1.100 desaparecidas en Nuevo León. Entonces nos están tratando de distraer de una realidad que es inevitable. El mismo gobernador estaba al tanto de la investigación contra el bronco. Estaba, conocía puntual su expediente, pero cuando lo entrevistan no conoce, no conoce el expediente de la desaparición de Devani. No sabe lo que está pasando en su estado. Nos están ilustrando de cómo gobernar a través de las redes sociales no funciona. Sí, nos están haciendo partícipes de algo de lo que ellos tienen responsabilidad. Mira, al fiscal debía haber renunciado por vergüenza ya, por vergüenza. El fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez y luego el vicefiscal para personas desaparecidas, Rodolfo Salinas de la Peña, los dos por vergüenza tendrían que haber renunciado ya. Ni hables del secretario de Seguridad Pública, Aldo Fashi Suazua, que hace esa declaración desalmada, ¿no? Es una falla masiva humana. No, sí, la sociedad tiene sus cosas, pero esa es la sociedad que nos dejaron rota. Ellos tres tendrían que haber renunciado por vergüenza. No es posible, mira, perros, investigadores, policías, todo mundo falló en el protocolo. ¿Quién nombró a ellos? Algunos lo nombró la legislatura. La legislatura de Nuevo León ya debió haber llamado o debía haber llamado a cuentas al fiscal, que es un hombre con una carrera impresionante. Solo hay que ver su carrera. Juez, de todo tiene, pero es un hombre incapaz. Y el secretario de Seguridad Pública, incapaz y manipulador también. Entonces, esa declaración es triste y tiene razón. Entra en los anales de las declaraciones de este país. Ya me cansé, hay una verdad histórica, me lavo las manos, la corrupción somos todos. No, la corrupción son ellos. Y Movimiento Ciudadano pues muestra no solo eso, sino que no sabe gobernar. Lo mismo que está pasando en Jalisco, ¿no? Un gobernador involucrado en el narco, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, hay una falla gubernamental de origen, una falla estructural. Y ningún alcalde, ni el de Escobedo, ni el de Monterrey, ni el de Garza García, ha salido a decir nada cuando tienen un estado donde desaparecen miles de mujeres por año. Bueno, ¿a dónde estamos? ¿Qué eligieron? ¿Qué eligió el elector de Nuevo León? Ese es el... Y mira, y en ese contexto cobra relevancia la revocación de mandato. En ese contexto tiene que cumplir ciertas cosas, hay ciertos tiempos, pero en ese contexto cobra relevancia la revocación de mandato y la incapacidad y la corrupción en la que están inmersas las policías. ¿A quién protegen? Mira, su incapacidad ha dado paso a toda clase de rumores, especulaciones, teorías alocadas, si fueron narco yunios, si fue asesinato, si no fue, si se cayó, si no fue. Es decir, hay una falla que cometieron de origen. No investigar. Son apáticos, son soberbios y son incapaces. Querido Paco, yo no sé si es más dolorosa para incluso la familia de la muchacha desaparecida y después encontrada muerta en la cisterna, que el secretario diga que se trató de una falla humana masiva o que el gobernador diga palabras más, palabras menos yo. ¿Por qué? Que si no saben de la separación de poderes, que eso no le corresponde a él básicamente. No, pues está cabrón. La verdad que sí me lastima mucho lo que sabemos hoy está sucediendo en Nuevo León. Mira, a todos, Vicente, debía lastimarnos. Te digo, hay de entrada, no solo el gobernador que es incapaz, vaya, es un juguete, es un juguete en la gubernatura de Nuevo León y es una burla para la gente de Nuevo León, para la gente seria. No, mira, debía lastimarnos no solo la incapacidad, sino la violación a todos los protocolos de investigación. ¿Para qué nombraron al secretario de seguridad? ¿Para qué tienen a ese fiscal? Y luego, el vicefiscal de personas desaparecidas, hay una burla para la sociedad de Nuevo León que nos involucra también a nosotros, porque no es un caso aislado. El año pasado, más de 1.100 mujeres desaparecieron en Nuevo León. Hablan, les hacen una pregunta y dicen que no hay bandas que desaparezcan mujeres. Entonces, ¿quiénes las desaparecen? ¿Quiénes las matan? Hay una incapacidad que nos debe enardecer tanto como la desaparición y asesinato posterior o la muerte de esta jovencita. Hay no una falla humana, hay una falla estructural de gobierno, de movimiento ciudadano. Y movimiento ciudadano, mira, está nadando de a muertito. No ha dicho nada. Es un gobierno como el de Jalisco, de movimiento ciudadano. Ay, no hay un solo protocolo, ni en el hotel se cumplió. Mira, les mintieron abiertamente. Y el fiscal no hizo nada. El vicefiscal, porque a él fue al que le mintieron. No regresó, no hubo una contrarréplica. ¿Por qué? Porque hay protección. Mira, en el hotel se habla de que había tratantes de blancas. Se habla de narcomenudeo, de narco juniors. Es decir, hay de todo y ellos han sido incapaces de presentar una investigación sólida. Pues vaya situación, mi querido Paco Cruz. En un país que todavía no sale del dolor por las muertas de Juárez que hemos ido encontrando poco a poco a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y ahora esto, y ahora esto. Y menciono los casos históricos porque desde la oposición política, haciendo politiquería, pues quisieran hacer pensar a la gente que esto está peor que nunca en este gobierno. Y la realidad es que venimos arrastrando por muchos años la ineptitud de autoridades. Y hay cosas que sí le competen al gobierno federal. La gente tiene que entenderlo. Hay cosas que sí le competen al gobierno federal, pero hay otras que son de competencia estatal o local, municipal, mi querido Paco. Mira, son... Vicente, es claro que hay delitos del fuero común que a la gente se le olvidan. Pero a los políticos, y en este caso los políticos de oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y otras organizaciones afinas al empresariado de este país, les es más fácil culpar al presidente de la república. Sí, eso es muy fácil. Pero mira, la realidad es que deben entender, hay delitos y crímenes del fuero común. Y en ese renglón, can los feminicidios. Mira, en lo que va de 2022, me están pasando ahora mismo los números, 395 desapariciones en Nuevo León. En 2021, 1.145 desapariciones. En 2020, cerca de 800. Las reportadas, ¿eh? Las reportadas. Porque acuérdate que hay una cifra negra de que no se reporta y que equivale más o menos al 90, entre el 95 y el 96%. Es decir, el número de mujeres asesinadas y desaparecidas en Nuevo León todavía es muy superior. Y tiene razón. Esta es la herencia que tenemos de gobierno del PAN, del PRI, que no la vamos a poder solucionar de la noche a la mañana. Pero es más fácil sacar raja política que entender que hay delitos del fuero común. Y eso lo saben. Mira, los políticos lo saben. Los legisladores lo saben. Pero no van a aceptar, nunca van a aceptar sus fracasos. El caso de Devaney debe movernos no solo a mostrar las incapacidades del gobierno, sino a la reflexión general. Hay que ver, nada más entrar a las redes sociales. Y mira, hay las fallas, los fracasos, la incapacidad de la Secretaría de Seguridad, la incapacidad de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Sí, han propiciado que haya cualquier clase y cualquier número de especulaciones, de teorías así muy locas, ¿no? Y eso daña a quién? A los papás, a los familiares de las víctimas. Que te digo, no han mencionado números, pero son 395 desapariciones en Nuevo León. Y 1145 el año pasado, de las reconocidas. Los números negros todavía son muy superiores. Pues mi querido Paco, nada más por no dejar y para agregarle a esto que estamos hablando de autoridades sin empatía, sin capacidad, ahí les va. El INE impondría una multa de solo 448 mil pesos al hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García. Por triangulación de recursos de sus familiares durante su campaña a la gubernatura, el INE impondría una multa de 448 mil 100 pesos al gobernador de Nuevo León, el de Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda, conocido como el Fosfo Fosfo, el Gobernatore. El órgano electoral determinó que también registró una aportación indebida de más de 14 millones de pesos. Aunque en primera instancia se multó por ello a Movimiento Ciudadano con 28 millones de pesos, el Tribunal Electoral de la Federación determinó que García también debe recibir una sanción como responsable solidario por tratarse de su familia. El ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda y cito, tenía pleno conocimiento de la existencia de las aportaciones a través de sus familiares, las cuales provinieron de las empresas de las que sus familiares son socios. Frente al conocimiento de dicho financiamiento prohibido, el entonces candidato debió avisar a la autoridad electoral mediante la presentación descrito de deslinde a efectos de repudiar el beneficio por las aportaciones de mérito se refiere en el dictamen. Sin tener capacidad económica para ello, su madre, Berta Sepúlveda, entregó a Movimiento Ciudadano 11 millones 600 mil pesos, 1 millón 586 mil pesos su hermana Catalina y 840 mil pesos su hermano Roberto. Según se estableció, la mamá recibió los recursos de Saga Tierras y Bienes Inmuebles y la hija de firma jurídica y fiscal, abogados y firma contable y fiscal contadores y financieros, así como de otra de sus hermanas. Simulación de transferencias para inhibir la función de fiscalización es una de las irregularidades. Pues cuando el gobernador, el que lleva las riendas del Estado, llega al poder a través de dineros irregulares, pues creo que la suerte estaría echada tristemente para la gente en Nuevo León. Es mi opinión, es mi opinión, mi querido Paco Cruz. Mira Vicente, bueno, pues nada más, ya lo dices en simple, en palabras cortas, ¿quién gobierna Nuevo León? Un pillo electoral, un bribón, sí, un bribón apoyado por un partido acostumbrado a hacer trampas, a manipular, a robar, a robar votos, es decir, quienes cometen delitos electorales también son criminales, también, es decir, ¿quién gobierna a Nuevo León? Un pillo, un bribón criminal, que se burla del sistema electoral, pero esto, mira, ¿lo permitieron quién? El INE, ¿quién controla el INE? Una mafia también, una mafia al servicio de los partidos, ¿sí? ¿Quién impuso a Lorenzo Córdoba? Nada más hay que recordar una negociación privada con Enrique Peña Nieto, o en una negociación privada, ¿y cómo se impusieron a otros consejeros? A través de las negociaciones de partido, es decir, hay todos los elementos para que en una gubernatura como la de Nuevo León se siente a gobernar un delincuente electoral. Pues mi querido Paco Cruz, estamos siempre al pendiente de tus aportaciones, de tus reflexiones, de tus opiniones, aquí en Sin Censura. ¿Por qué nos cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te busque, para que te apoye en redes sociales, querido Paco? No, claro Vicente, pero mira, nada más déjame hacerte una reflexión, ¿a quiénes van a ser los candidatos presidenciales de la oposición en 2024? Ricardo Anaya, huyendo. Alejandro Moreno, el líder del PRI, investigado ahora por malversación de fondos, por apropiación, por evasión de impuestos, lo investigan desde el mes pasado en Campeche. El gobernador de Jalisco, involucrado en investigaciones periodísticas en narcotráfico. El gobernador de Nuevo León de Movimiento Ciudadano, también un pillo incapaz. Luis Donaldo Colosio, que no ha salido a decir nada, pero un tipo bizoño también. Margarita Zavala, pues una bribona. Sí, entonces, pues la oposición está en camino de quedarse sin un candidato presidencial. Pero bueno, ya sabes, te agradezco mucho Francisco Cruz Jiménez en Facebook y arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Vicente, y me da gusto saludarte. Mira, estamos inundados de información para ahogarnos todos los días. Y te agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, mi querido Paco, te mando un abrazo, Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros sin censura.